Anabella Queen La serie ¡Lol! ¡Nooo! ¡Dulce! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡El báculo! ¡Dracid! 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 ¡Vamos, Sammy! Esto debería funcionar por ahora ¡Vamos, Dulce! ¡Haremos que se arrepienta de meterse con nuestros amigos! ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡A ver si puedes con eso! ¡No! Creo que lo logramos, Dulce ¡No! ¡Dulce! ¡No! ¡No! ¡Así no puede acabar! ¡Soy la elegida! ¡Llegamos hasta aquí y no permitiré que esto se acabe! ¡No lo voy a permitir! Yo puedo ver tu alma Es un alma noble Todo esto es culpa del caos Suelta tu odio Suelta tu rabia Yo sé quién eres Él es libre Por fin Soy libre de tanto odio De tanto caos ¡No lo voy a vivir todo! ¡No lo voy a vivir todo! ¡No lo voy a vivir todo! ¡Lo voy a vivir todo! ¡ 예�és Wario ¡M ¡Súpera novela!